Las consecuencias de las políticas de la señora Cospedal siguen siendo las mismas. Hoy hay 50.000 viudas y pensionistas que son los que tienen las pensiones mínimas. De todos esos pensionistas que hablábamos antes de los 350.000, 50.000 están cobrando la pensión mínima. Hoy se quedan sin la ayuda complementaria que se percibía anteriormente porque se ha eliminado totalmente.